¡Pinche mamá! Se vio muerto. Ves las caras de aquellos a los que has fallado. Y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho. Hemos entrado aquí para cumplir una misión. Acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer. Esperamos su señal. Todo mucho que podamos salir de acá. Tú me sacarás de aquí. Lo prometiste y lo harás. ¡Policía! Ya saben que estamos aquí. Te quiero. Y no hay nada que pueda ponerse por encima de eso. ¡Va! ¡Víjese de la mía! ¡Va! 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 ¡Va!